¡Bienvenidos a mi canal! Ya tenemos los cambios de balance de la temporada 12 Os voy a decir todos los cambios que va a haber Van a ser principalmente 4, más otros que afectan a muchas cartas Bien, si os gusta el vídeo ya sabéis Suscribiros, darle like Y compartir, muy importante, compartir para que este vídeo lo vea muchísima, muchísima, muchísima gente Así que vamos a ir al grueso del vídeo Vamos a ir a lo que estábamos esperando todos desde ayer Y vamos para el juego Mirad, bien, antes de empezar os voy a decir que al final del vídeo Voy a abrir este cofre mega relámpago Y el cofre legendario que tengo en la sección de misiones Como podéis ver aquí ¿Veis? Aquí lo tengo Luego al final del vídeo lo abrimos Vamos a ir a los cambios de balance Mirad, van a afectar a estas cartas Bien, el primer cambio de balance Va a ser para el príncipe, ¿vale? Como veis El príncipe va a tener un buff del 3% en los puntos de vida ¿Por qué sube su precele estos 3% de puntos de vida al príncipe? Porque va a haber algunas interacciones que le va a hacer llegar No sé cómo explicaroslo A veces se quedaba ahí un poquitín cortito de vida Pues ahora va a interactuar mejor Porque es una carta El príncipe es una carta que en copas no la usa prácticamente nadie Salvo en mazos de doble príncipe con gigante Copas altas Nadie, nadie A partir de 6.000, 6.400 copas ponte El príncipe no es nada usado Entonces Supergel quiere a ver si con ese 3% de vida Le da un impulso a esta carta Que además la temporada está basada, digamos, en él Y por eso le ha dado este 3% de vida Vamos a la siguiente carta La siguiente carta va a ser La torre bombardera Nos la matan, chicos Nos matan la torre bombardera La pasan de 35 segundos de vida a 25 El daño va a seguir haciéndolo igual Solamente que ahora va a seguir defendiendo bastante bien Lo que pasa es que ahora te va a defender, digamos, el primer push No va a servir para, digamos, el contraataque O sea, tú a veces tirabas la torre bombardera Defendías el ataque Atacabas Y el ataque, el compañero, el rival Te defendía ese ataque Te contraatacabas Y todavía tu torre bombardera salía viva, ¿vale? Pues eso ya no va a servir Entonces veremos a ver qué tal viable va a quedar la torre bombardera Porque son 10 segundos Que son muchos segundos, ¿eh? Yo creo que no hay ninguna estructura que dure 25 segundos Ahora de memoria no lo sé Pero creo que no hay ninguna estructura que dure tan poco, ¿vale? Vamos a la siguiente carta La siguiente carta es el Terremoto Que tiene unos cambios un poquito Eh... No os voy a decir raros, pero... Peculiares, ¿de acuerdo? La ralentización que hacía el Terremoto a las unidades Va a pasar del 35 al 50 O sea, eso es un buff Las unidades se van a mover más lento ¿De acuerdo? Si hay una unidad que va a golpear, por ejemplo, a tu motopuerto Y tiras el Terremoto Va a darle más lento, ¿de acuerdo? Pero su velocidad de ataque no le va a influir esa reducción O sea, si tiráis un mini P.E.K.K.A. Y le cae justo al lado al montapuerco Y tiráis el Terremoto Le va a reducir el movimiento, o sea, el andar Pero no el golpear El golpear va a tener la misma velocidad de ataque ¿Vale? Eso lo han quitado Antes sí tenía ralentización también en el golpeo Pero ahora ya no va a tener en ese golpeo, ¿de acuerdo? Y el Terremoto, antes cuando le tirabas Como que tardaba un poco en salir, ¿vale? Pues ahora va a salir más rápido también No va a tardar tanto El despliegue O sea, tú cuando le tiras Antes tardaba como unos segundos en empezar a funcionar Porque ahora va a funcionar un poquito antes Yo creo que va a estar muy bien La siguiente carta es el paquete real Ya os lo comuniqué en un vídeo anterior Que lo tenéis por ahí Que nuestro amigo Seth, el calvo Había pensado nerfearlo Había preguntado a la comunidad Que pensábamos de nerfearlo Y el nerf va a ser de un 10% De la caída, ¿vale? El recluta que da igual Solamente la caída Un 10% ¿Qué va a influir esto? Sobre todo, por ejemplo En el mago Que antes caía Y el recluta le daba dos veces Y le mataba Ahora le va a tener que matar De tres veces, ¿vale? Y esa interacción Seguramente Sea posible también Con alguna unidad más No sé si con la mosquetera Igual en vez de con dos Con tres Va a ser ese tipo de interacciones, ¿vale? Las interacciones en las que tú tirabas De paquete real Y la otra unidad Era más fuerte Tenía más vida Y el recluta Conseguía matarla fácilmente Pues ahora le va a costar Un poquito más Porque la va a hacer menos daño ¿Vale? Son 40 puntos de daño menos A ver qué tal se nota Pero yo creo que la carta Va a seguir estando bien ¿De acuerdo? No la eliminéis De vuestros mazos Porque la carta La carta va a seguir estando bien Y va a seguir estando potente Después El siguiente cambio Va a afectar Como veis aquí debajo A todas estas cartas Y más ¿Vale? Va a afectar A todas las cartas Que tengan Más de una Dos unidades o más O sea Que tengan más de una unidad Que sean las arqueras Duendes Donde después lanza Pandilla Esbirros Pillos Electrocutadores Bárbaros de élite Todo el trío de mosqueteras Todas las unidades Los dragones Todas las unidades Que tengan dos unidades o más Van a pasar A tener El tiempo de despliegue De 0,1 segundos O sea Los que tenían más Como era el trío Que creo que eran 3 segundos De tiempo de despliegue Van a tener todas Un segundo nada más De tiempo de despliegue A excepción Solamente hay dos excepciones Los esqueletos de uno Y el ejército De esqueletos Esas van a seguir igual Se van a despliegar Todas a la vez Esas dos únicas cartas No van a tener Tiempo de despliegue Todas las demás unidades Guardias Ballbreakers Bárbaros Todas Después van a pasar A 0,1 segundos Todas Para tener Digamos Un tiempo Estándar De todas Las unidades Espero que os gusten Estos cambios De balance Yo los valoro Bastante positivo Porque Me gusta el cambio Al Al terremoto Al paquete real No me gusta tanto Pero bueno Sé que estaba muy fuerte Y va a seguir Estando fuerte El principio Lo tenemos que ver La torre bombardera Creo que se va a dejar De usar bastante Y lo del tiempo de despliegue Va a haber que comprobarlo En interacciones Así que bien Vamos a abrir Estos cofrecitos Vamos a abrir primero Ese cofre legendario Que tengo aquí A ver que me toca Vale A ver que me toca A ver que me toca Bandida Muy bien Muy bien Que la quiero maxear Vale Que suerte He tenido mucha suerte Vamos a abrir Este cofre mega relámpago Que tengo aquí A ver que me toca Oro Esto es oro Porque tengo el máximo De cartas Esto es oro también Porque tengo el máximo De cartas Para poderla subir Esto Me va a dar también oro Me va a dar también oro Es que tengo casi casi El máximo de cartas Aunque no las tenga maxeadas Pero tengo casi El máximo de cartas Para maxeadas Buah La ballesta Que mal Esta la voy a cambiar Fijo Vale Es la Bueno A mi es la que menos me gusta Y el pescador El pescador Que llevo La anterior vez A mi me tocó el pescador Vamos a cambiar La primera La ballesta Quiero cualquier otra Menos la ballesta Vale Las demás me dan oro Así que las voy a dejar Voy a intentar conseguir En la legendaria Una que me interese Buah El sour shot Desde luego que no Vamos Seguimos Chispitas Tampoco Me quedan 5 rayos Vale Dragón infernal Tampoco Minero Minero sí Minero sí Minero sí Minero sí Minero sí Ahí estamos Me quedan 4 para maxearla Vale Y ahora me quedan 3 rayos Voy a intentar conseguir De las épicas A ver si me sale Un duende gigante Ballbreakers La tengo maxeada Me darían No sé Muchísimo oro Pero voy a intentar Cambiarlo Vale El espejo no me gusta Así que a ver Que me sale al último La curación Bueno Me tenía que haber quedado Con la otra Con la bruja Pero bueno Lo hemos intentado Vale Que es lo que cuenta Un buen cofre Yo creo que mirar Mirar el oro Que me va a dar Mirar Ahora lo voy a poner 5.730 de oro Más los 7.000 y pico de oro Que daba el cofre Vale En los 5.700 de oro Son solamente De las cartas Que me ha dado Así que nada más Espero que os haya gustado El vídeo Espero que le deis Un mega like Un pedazo de like Así de grande Que quisiera Una cosa Deciros un juego Mirar Si habéis llegado hasta aquí Y habéis visto el vídeo completo Habéis llegado hasta aquí Quiero que me pongáis En los comentarios Por ejemplo Sergio1722 Cambios Para yo saber La gente que ha visto El vídeo completo Y poderos felicitar Directamente En los comentarios Por favor Hacerlo Los que habéis llegado hasta aquí Así podré saber Quien de vosotros Sois fieles 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 Totalmente A mis vídeos Así que nada más Hasta el próximo vídeo Hasta luego